Si alguien desea una buena salud, primero debe preguntarse si está listo para eliminar las razones de su enfermedad. Solo entonces es posible ayudarlo. Esta es una frase de Hipócrates. Y para hablar de este tema estoy con Carlos Alberto Echandía. Él es psicólogo y experto en terapias alternativas. Carlos, bienvenido a nuestro programa y cuéntanos, ¿para qué nos enfermamos? Bueno, tal vez nos enfermamos porque hay un desequilibrio. Salimos del equilibrio interior, dejamos de reconocer algunas cositas y el cuerpo grita lo que la boca calla. Y cuéntanos, ¿qué es la enfermedad? Pues la enfermedad precisamente es el resultado de varias cosas, biología, comportamiento, afecto. Pero es, digamos, cuando nosotros no estamos en equilibrio y dejamos de tener hábitos saludables. ¿Qué causa la enfermedad? Pues en las causas son numerosas. Le echamos la culpa a la genética, le echamos la culpa a la alimentación, al ejercicio. Pero cosas tan sencillas como la respiración, los pensamientos y las emociones pueden estar allí en la causa de muchas de nuestras patologías. Bueno, ¿y las patologías tienen forma de mejorarse, de retornarla a la salud? ¿Hay tratamientos? Claro, pues solamente la palabra tratamiento no me gusta porque es uno tratar, otro miente. Pero me gusta más asesoría y los que somos del área de la salud asesoramos a las personas a que retornen a su salud, al equilibrio interior. Bueno, en este mundo de la terapéutica se habla de sanar y de curar. ¿Cuáles son las diferencias que existen? Lo que pasa es que nuestra medicina, que es hermosa, nos ayuda a curar, nos quita síntomas. Entonces, tal vez curar es cuando tú tienes una enfermedad, tienes un dolor, tratamos el dolor. La pregunta es, ¿llegamos a la causa de ese dolor? Entonces, sanar es ir a la causa. Por ejemplo, las personas que tienen una enfermedad crónica generativa, en medicina le decimos, no tiene cura. Usted es hipertenso, eso no tiene cura y si no toma la medicina le va a dar esto y aquello. Eso es curar, como quitar el síntoma. No, te vamos a regular. Pero sanar es llegar a la raíz y por eso hay personas que en la sanación han logrado hacer remisiones de un cáncer, de enfermedades crónicas y generativas. Ojo, nadie puede prometer la sanación porque depende de la persona, no del tratamiento o del enfoque. Bueno, ¿y esta sanación depende siempre de un terapeuta o cómo es esta situación? Digamos que el terapeuta es la herramienta, los medicamentos y las terapias o los terapeutas son las herramientas que utiliza la persona en ese proceso de sanación, de conocerse. Mira que hay personas que se han sanado una enfermedad inclusive sin ayuda terapéutica, con la fe en algo, en una creencia superior, en un vasito de agua, en la ramita de... Y se sanó. Entonces sanar es llegar como al alma, es como escucharse, es poder entrar en contacto con la divinidad que hay en cada ser y poder hacer ese proceso. Si es la misión de la persona. Por no es que viene la enfermación y ese es su plan de vida, digamoslo así, o para enseñarle algo a la familia. El plan de tu alma, precisamente. Muy bien, ¿y es posible revertir ese plan del alma? O sea, yo vine con el plan de ayudarle a mi familia a entender la compasión, por ejemplo, pero en el camino de la vida se puede decir, yo quiero hacer algo distinto con esto. Parece ser que nosotros co-creamos, o sea, con la divinidad podemos ir creando y podemos ir cambiando la ruta. Yo quiero esto, pero en el camino me doy cuenta de que no, más bien de esta forma. Y lo bonito de la conciencia es eso, que nos ayuda como a adelantar pasos, porque siempre queremos como el... A ver, dígame, ¿cuál es el caminito para llegar más rápido? Y el caminito más rápido se llama conciencia. Y estamos dispuestos a meditar y estamos dispuestos a cambiar hábitos que no son sanos, pero parece que es posible y muchas personas lo han logrado. Por eso mucha gente que dice, está desahuciado, tiene un mes de vida, y se sana la enfermedad. Entonces, ¿qué pasó ahí? Milagro. Dicemos milagro a lo que no entendemos, pero hay teóricos como Brulicton que hablan de biología a la creencia y como mis creencias influyen en la biología y en la bioquímica. Muy bien, ¿qué recomendación le das a empresarios y emprendedores para que tengan salud? Yo pienso que el amor debe comenzar con casa o la caridad debe comenzar en casa. ¿Cómo hago yo para decirle a alguien que haga algo si no lo estoy haciendo? Entonces, quiero darles saludos a mis pacientes si me encuentran neurótico, ojeroso, no me alimento bien, no voy a empezar por mostrar eso. Entonces, de nada sirve hablar muy bonito si no me la creo, si no estoy vibrando en eso, porque se siente esa mentira. Entonces, yo creo que cuando uno trabaja con uno, cuando he trabajado en empresas, lo que hago es, primero, trabajemos el equilibrio interior. Cuando todos estamos equilibrados, somos mejores trabajadores, mejores padres, mejores hermanos, mejores hijos. Entonces, la empresa, esta es una empresa que es mi salud, y la mejor empresa es la que da resultados inmediatos, y eso es la alegría, el amor y la compasión. Y el perdón. Carlos, muchísimas gracias por esta información tan importante para todos, para entender por qué nos enfermamos y cómo estar saludables. No, gracias por la invitación, que Dios los bendiga, es un placer estar acá. Esto es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.